Valentina, ¿qué tenés hoy? Hoy vamos a hablar de riego. Es una pregunta que me llega mucho en redes. El hecho de, ¿cuánto sé que tengo que regar mi huerta? Y realmente, hay algo que cuando respondo por ahí cae un poco mal, porque buscamos una respuesta, ¿no? Y es casi exactamente igual que con el agua. ¿Cuánta agua tenemos que tomar? Y nosotros no podemos encasallar... Está buena la gente. ...8 vasos de agua. Y yo te puedo decir, tira 8 regaderas, pero yo no sé qué es lo que vos estás haciendo, cómo es tu suelo, cuáles son tus horas de luz solar, exactamente, cuando nos hidratamos. Está buena la analogía que hiciste de decir, bueno, claro, ¿cuánta agua tengo que tomar? No lo puedo decir y tampoco puedo decir exactamente para decir... Yo le digo a mi paciente, bueno, no esperes a tener sed, pero ¿vos cómo haces acá? Bueno, acá es, no esperemos a que se seque por completo el suelo o que las plantas estén achicharradas, pero tampoco que esté extremadamente encharcado el suelo. Yo siempre les digo que lo ideal es la observación, que si querés podemos mirar las plaquitas que tenemos para saber cuánta agua, qué cosas tienen que tener en cuenta para saber cuánta agua tiene que tener su huerta. La primera es la observación, ¿sí? La observación es clave en todo el huerto y sobre todo en la parte del suelo. Estamos un poco acostumbrados a ponernos en contacto con la tierra, en tocar la tierra. Esto nos va a permitir saberlo. No, eso es lo que más me gusta. Esa es la mejor etapa. Es lo que más me gusta, tocar la tierra, la verdad es lo que más me gusta. Es algo muy hermoso e incluso cuando nosotros estamos en contacto con el suelo podemos percibir la humedad que tiene el suelo, si tiene materia orgánica. El suelo, que esto lo hablamos la semana pasada, esto de que tiene que tener materia orgánica para que absorba el agua. Así cuanto más hojitas, hay una lombriz ahí. Che, qué cantidad de lombrices hay acá, mirá, acá hay otra. Eso habla de una buena humedad de suelo también, ¿sí? Si nos encontramos con... Pobrecita, vamos a ver. Sí, la debe estar pasando mal con el sol. Entonces observemos, ¿cómo está nuestro suelo? Está húmedo y no nos vayamos solamente a la superficie, porque uno puede regar y simplemente mojar la tierra, pero por ahí el agua no fue suficiente para penetrar. Entonces siempre les digo, un palito de brollet, pinchamos la tierra, si sale bien húmedo el palito de brollet, está bien regado, pero si sale una parte secano. ¿Sabés qué estoy haciendo? Yo pongo el dedo. Meto el dedo y si el dedo está húmedo, ¿viste? Por ejemplo, me va a quedar acá. Está. Pero por ahí no sea suficiente para llegar al fondo. Por ahí sí estamos regando la primera etapa de la huerta, pero no estamos llegando al fondo. Entonces por ahí eso nos pasa que tenemos raíces superficiales, porque la planta está buscando la humedad. Entonces es muy, muy importante el tema de la observación. ¿Con qué regás? ¿Agua común o agua de lluvia? Bueno, este es un dilema, porque lo ideal es el agua de lluvia, porque es un agua liviana, tiene menos pesticidas o menos químicos, como puede ser el agua de red, que tiene mucho cloro, entonces eso puede dañar las raíces. Pero si no juntamos agua de lluvia, hay que regar con agua de la canilla. No, claro. Yo siempre digo, estamos tan locos muchas veces que regamos campos con agua potable, que es increíble. Y en el mundo hay mucha falta de agua potable. Vos sabés que el riego es una complicación, porque si lo dejo un día, no lo dejo un día, es muy complejo eso. Es muy complejo. Vos lo que decís es la primera placa, que me parece que es lo más importante, que es la observación, observar constantemente. Por completo, sí. Incluso, bueno, ahora va a pasar que por ahí mucha gente se va de vacaciones y deja sus huertas, ¿sí? Tengamos en cuenta que si un huerto no tiene riego, no hay posibilidades de éxito al 100%. ¿Podés tener suerte? Sí. Podés poner, si tenés macetas, poner platos y encargarte de que una persona venga, no sé, día por medio y llene los platos, entonces de esa manera nos aseguramos de que la maceta esté húmeda. ¿Cómo el plato? Ah, la maceta. Claro, si tenemos macetones, lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, yo puedo poner un plato debajo, un poquito altito, llenar el plato de agua y nos vamos a garantizar de que el agua suba por los drenajes y mantenemos la hidratación. En caso de macetas pequeñas, en caso de huertos como esto, necesitamos conseguir a alguien, si queremos tener éxito, a alguien que nos lo cuide. Eso es importante. Vale, ¿tenemos una selga acá? Tenemos una selga acá, miren. Mirá. Acá tenemos una selga. Mirá que tremenda selga. Quiero que pongas una placa. ¿Cuáles son los beneficios para la salud? Y ponemos un grafo acá, que diga, beneficio de la selga. Ahí lo tenés. Primero, es una gran fuente de hierro. Sí, aunque no lo creas que hablamos fuerte de hierro. Tiene nada de calorías, es muy versátil y tiene agua, gran cantidad de agua, que es lo que a mí me interesa. Todo lo que tiene acá Valen tiene agua. Todo tiene agua. Y el tema... Perdón. Miren lo que hay acá. Mirá, sí. ¿Qué es? Un saltamonte. Un saltamonte. Ahí está. Mirá. De Palermo. Un saltamonte. Un saltamonte de Palermo. El concepto es muy claro. Todo lo que tenés acá en esta huerta tiene un beneficio para tu salud. Es, digamos, es así. Y yo quiero darte, cada vez que viene Valen, los beneficios que tiene uno de los componentes que tiene esta huerta, que está buenísimo. La selga es uno de ellos. Tiene un componente especial que es el hierro. Por eso es importante que lo... ¿Vos te acordás? La selga y la espinaca de Popeye. Toda la historia de Popeye, que fue fantástica, que el cual se habían confundido, puede ser que te daba fuerza, se habían confundido por la cantidad de hierro que tenía en un cero. Y por eso, hasta las plantas... Mirá, allá está la... Ahí está. Mirá, ahí la tenemos. Ahí anda. El saltamonte. Divina, divina. O sea, nosotros cuidamos todos los insectos. Por completo. Por completo. Es así. El exceso, por ahí, nos hace como tener cuidado, pero sí, obviamente, son todos bienvenidos en este mini ecosistema. ¿Le falta algo a esta? ¿Está buena vez bien o hay que cosecharla? Hay que cosecharla, sí, porque, bueno, ya en estos momentos estamos haciendo mucho calor y las hojas tienden a irse más rápido a flor. Así que sí, lo que les recomiendo es que cuando ya las hojas se ven de este tamaño, que ya es una súper cosecha, ya empecemos a cosecharlas. Con esta podés hacer... ¿Se comen? Sí. Por completo. Sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se van a cosechar? Lo que les recomiendo y lo lindo de la selga es que nosotros podemos cosechar de los costados... Estoy... No veo dónde está. Es fácil. Le damos de baño. Los bordes, o sea, los costados, las hojas que salen de los costados y dejar el centro y de esta manera vamos a tener en una semana más otra cosecha, porque ahora crece muy, muy rápido la selga. Así que está bueno cada... Ah, ¿crece rápido en esta época? Claro, crece bastante rápido, entonces nosotros podemos ir aprovechando. ¿Ven? Esta hojita no está para comer. No está para comer. Esta va para el compost, ¿ven? Pero esta es porque no le estaba dando la suficiente luz. Entonces nosotros cosechamos y dejamos las hojas más pequeñas del centro y de esta manera esto toma fuerza. ¿Esta la saco también? Sí. Sí, esta está para cosechar. Sí, sí. Y de esta manera en semanita y media más o menos vamos a tener cosecha otra vez. ¿Esto qué es? Esa es otra selguita que está creciendo, solo que esta la estaba... Claro. La estaba atosigando. Esta huerta es como tan abundante que... Tiene mucho. Y esta se nos pasó acá. Bien, acá lo que tenemos son unos rabanitos que por el exceso de calor se fueron a flor. Ah, mirá vos. No lo había visto esto. Entonces, pero si nosotros cosechamos la raicita, esta es una cosecha precaria, pero abundante. Y acá hay otra. Mirá. Acá hay otra. Mirá. Opa, mirá los rabanitos que tenemos, ¿eh? Los rabanitos de médicos de familia. Es muy sencillo el tema de los rabanitos. Tirás la semilla y crece. En 30 días tenés cosecha. Se va. Así de rápido. Incluso al rabanito no le gustan los suelos exceso de abono. Le gustan más los suelos más arcillosos. Entonces, también un gran problema que tenemos es que nos preocupamos mucho por los nutrientes del suelo. El rabanito, tirás una semilla en el patio de tu casa, en cualquier lado, y tenés comida. Mirá, acá hay dos más. No sé si lo llegás a ver, Diego, acá. Sí. Sí, lo vas a ver. Mirá. Ah, sí, se recontraven. Ahí está, mirá. Sí, bárbaro. Hermoso. Esto lo podemos dejar, ¿no? Un poquito de esto. Este lo podemos dejar un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno. Me encantó. Y acá hay otro. Todo esto es una huerta en un patio en Palermo. A ver si le encuentran esto. Lo podés tener en tu balcón. Mirá la cantidad de rabanitos que sacamos, que están allá. Acelga. Te dije los beneficios que tiene en Acelga. El rabanito tiene cero calorías. Cero. A mí no me gusta mucho hablar de calorías. No hablamos en este programa ni de calorías, ni de peso, ni de gordos. Pero bueno, son nutrientes con múltiples vitaminas que lo podés tener. La verdad, ¿esto qué es? Esto es los brotes que hicimos en un programa, que pusimos los brotecitos de las cebollas de verdeo, que fui sacando de la verdulería de la gente de Marcos Paz. Sí. Bueno, aquí se fue a flor. Esta es la flor de la cebolla de verdeo, la cual me parece muy hermosa. Incluso cuando se dice que esto podemos sacar su semilla. Pero incluso como cosecha, hasta me da más ganas de cosecharla que de... Y este, mire, está para cosechar. Lo que pasa con la cebolla de verdeo cuando está, es que como que se va cayendo y larga, como que se ve para afuera el tallito violeta, que es lo que más nos gusta comer. ¿Esta la trajiste de la verdulería? De la verdulería, sí, sí, sí. ¿Te la trajiste a la verdulería? La traje, sí, yo les compré... No, eso me lo regalaron los mini brotecitos que tenían ahí a la venta, que ellos iban a tirar porque no estaban bien. ¿La hoja qué haces por eso? ¿La comés también? Yo la como también, sí. Yo la uso igual que la parte violeta, en la ensalada me gusta mucho. O si no, en las empanadas. Queda muy rica esa bella de verdeo. Le vamos a mandar un saludo a Francisco y a su abuelo Villalba, que le está bien. Francisco, ¿lo dejaste allá? Francisco está trabajando, pero principalmente el abuelo que está un poco pachucho, le damos un mimo. De Marcos Paz, así que le mandamos un saludo al abuelo Villalba de Marcos Paz. ¿Sí, esto? ¿Y sacámoslo o lo dejamos así? Esto lo vamos a sacar para curiosear, ya que no vamos a llegar a sacar la semilla. A mí me da más intriga cosecharlo para ver qué tan raíz... O sea, yo lo que quiero mostrarles... Ay, se quebró. Es que ustedes compran un verdeo en la verdulería. Y no hace falta que lo siembren. Bueno, sacan esto, que lo podemos cortar ahora y volverlo a sembrar. ¿Sí? Cosechan, compran el verdeo en la verdulería. Le cortan lo que se llama la bigotera y lo vuelven a sembrar. Y desde acá les va a salir otra cosecha de verdeo. ¿Sí? Que si ustedes lo viesen, que vale aclarar que la cebolla, la flor, al igual que la del cibulet, también se come. Así que pueden aprovecharla. Es bastante más picante, pero también se puede aprovechar un montón. Pero yo quiero saber si tengo una maceta... Esto me pasó en mi casa. Tengo una maceta que la verdad la olvidé, no la regué más, se secó completamente. Ayer la empecé a regar porque la encontré. Dije, ay, no, mirá esta tierra, no sé qué. Yo quiero saber si ahí, en esa tierra que estuvo seca, que le tiré agua, creo que en exceso. Ayer, si tiro algo, ¿crece? Sí. ¿Se puede recuperar esa tierra? Se puede recuperar la tierra por completo. Lo que te recomiendo es que le pongas un poco de compost o alguna materia orgánica o humus de lombriz, como para darle un poco más de nutriente, porque posiblemente con la sequía que tuvo esa maceta, posiblemente los microorganismos hayan muerto o haya muy poquitos. Entonces, para garantizarte una buena cosecha, ponle un poquito de compost y, bueno, no te olvides de regarla. ¿Es bueno tirar la yerba del mate, que es algo que uno habitualmente hace también, directamente en la tierra? ¿Eso sirve o es todo? Buena pregunta, buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿La yerba va o no va? ¿Va o no va? Sí, va. Ese aporte de materia orgánica en el suelo, ¿sí? No en exceso, ¿sí? No podemos, cada vez que nos tomamos un mate, tirar la yerba en la maceta. Pero lo que va a hacer es incorporar materia orgánica. Y cuanto más materia orgánica tengamos, más retención de humedad vamos a tener. Y va a cumplir la misma función que lo que yo les digo siempre. Las cortezas de árboles para chips o las hojas secas o el pasto seco para mulchear. Bueno, la yerba va a cumplir exactamente la misma función. Buenísimo. Ahora, lo que contaba recién del plato y que el agua suba, la verdad que es una novedad. Es un lío, bueno, ahí vamos con eso. Está bueno tener en cuenta esto. Nosotros cuando pensamos en regar, pensamos en prender la manguera y empezar a mojar todas las hojas, ¿no? Y ideal no es que se mojen las hojas, porque si nosotros mojamos las hojas, vamos a hacer que la humedad se junte en las hojas y eso va a traer hongos, babosas, bichitos bolitas. Si nosotros solo basamos el riego en el suelo y que el suelo tenga humedad necesaria, es indispensable. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de esta huerta, regar con la regadera simplemente al suelo. Y en el caso de las macetas, otra forma de hacerlo es poniendo un plato y que el agua suba, que por consecuencia, por los drenajes, va a empezar a humedecer. Entonces, de esta manera vamos a prevenir hongos y algunas enfermedades. Cambia el agua constantemente por el tema del dengue, que es importante saberlo, pero cambiala el agua que tengas ahí. No me quiero ir sin antes esto. ¿Qué? Esto, maravilla, que tenemos ahí. Y el color, no está pintada, ¿eh? Te digo que no está pintada. ¿Acá pusimos una semilla? No, acá pusimos plantines. Estos son los plantines. Ah, son los plantines. Nos adelantamos un poquito. ¡Qué maravilla! Pero eso ya está. Traigamos la crema, por favor. No sé si logra ver bien la viva. Vamos a pelear. Sí, se ve preciosa. Sí, muy hermosa. Y es en una mini macetita también, ¿no? Como con una frutilla la podemos poner en una macetita de ese tamaño, que tendrá unos tres litros, un plantín de frutilla. Yo siempre destaco esto. ¡Qué maravilla para los chicos, ¿no? Que vos tenés un nieto, un sobrino, y le pusiste una semilla, le pusiste algo y de golpe ves que crece esto y le mozaste esto. Es, digamos, la vida en sí misma de cómo va creciendo. Es realmente increíble y realmente muy, pero muy, muy lindo. Vos échela. Pero ya está eso, ¿no? ¿Ya la sacamos? Sí, 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 sí. Pedíle permiso, doctor, porque recién fue que cortaste la selga y no pediste ningún permiso. Tenés razón. Me acuerdo de Franco que me decía que perdí permiso. Tenés razón. Así que la voy a cortar ahí. Esta se la vamos a arreglar a Maroto. Le vamos a poner... Sin crema te la voy a dar, Marota. Esa, por así en crema, mirá. Divina, 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 divina. Beneficios de la huerta son enormes. Mirá. Lo importante es que yo quiero que vos tengas la posibilidad de hacer esto en tu casa. Es con muy poco dinero. Es un tacho, una maceta que tenés, un poco de tierra, una semilla que compras, un plantín que tenés. Y tenés la posibilidad enorme de cultivar un montón de cosas. Que quiero poner esta placa antes de irme, que es lo que vos podés sembrar en noviembre y en diciembre. Vamos a repetir esto, porque es muy importante. A ver, clave. Clave. Acá la tenemos. Cada miércoles digo, voy a sembrar. Y se me pasan los meses. Tenés que sembrar, pero... La tenés ya, ahí la tenés, mirá. A ver. Acelga que te decíamos, dale vos. Bien, achicoria, apio, bueno, berenjenas, por ahí, ideal de hacer trasplantes de plantines, ¿sí? Diciembre y noviembre son como los meses de lo que se puede sembrar y de lo que se puede trasplantar. Después, bueno, brócoli, brucela, cebolla, eso se puede sembrar todo el año. ¿Esto es de semilla o de plantín lo podés tener también? ¿Cómo es? ¿Cómo podés hacer ahí? ¿De semilla o de plantín? Por eso, todo lo que es hojas y todo lo que son brócoli, brucela, cebolla, se puede sembrar todo el año súper bien desde semilla o desde plantín pueden comprar. La acelga crece rápidamente, ¿eh? Exacto, eso yo pondría directo en suelo. Yo pondría acelga, brócoli y cibulet. El cibulet es muy bueno. Y es una planta que te dura toda la vida. Dura y es muy rica para poder la mezclas con crema. Es muy, muy, a usted gusta. ¿Choclo no necesita muchísimo espacio? El choclo sí es un poco más, este, necesita, por lo menos tenemos que tener entre 10 y 15 plantas como mínimo. Ah, hago una placa más, pero espera, mirá esto. Sí. ¿Qué semilla trajiste de girasol? Ay, me encanta. ¿Dónde la vas a ver? Mirá dónde está la flor. A ver, bajala un poco. Qué amor. Es divina. A ver, ahí la tenés, no quiero que se rompa. Bien, está viniendo, mirá. Está llegando. Ahí la está. Ay, qué amor. La semana que viene la otra la tenemos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué un girasol en una huerta? Y porque es, gracias a los girasoles, o como cualquier flor, atraemos polinizadores, que son los que luego también van a llegar a los frutos que necesitan ser polinizados. Así que hay que poner muchos. El que llevé maradero, no sé, tiene una altura increíble. Le creo, le creo. Le creo, me vuelvo a tener. Falta una placa más, que es esto. Mirá, a ver, la última placa de lo que podemos sembrar. Perejil. Sí. Bien, porotos, también muy abundantes los porotos. En una maceta de 10 litros pueden tener un montón de porotos y una planta da mucho. Así que es súper recomendable. Pero si yo pongo un poroto germinar, ahí me crece la planta. Sí, 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 sí. Y después te sale la vainita que luego te da la cosechita. Saludos al abuelo de Francisco Villalba. arroba rebrotando punto agroecología y la siguen a Valen.